Me ha salido un Master 2 de 4600 de MMR que debe estar jugando un Ranked así que muy probablemente pierda Sé el MMR porque cuando sube de Master te lo pone el número en el lobby Tenía 4538 o algo así o 4638 Así que me toca pinchar esta partida por elante Voy a hacer mi all-in de Rector Drop con Colossus Bueno, hay un all-in que quería probar pero no creo que vaya a funcionar Sería la primera vez que lo intento Nada, voy a hacer lo que... voy a hacer... los Villers de aquí, yo me sé que si no la voy a liar Vamos que ahora mismo con el MMR que tengo yo ahora me sacan 1000 de MMR el colega este O sea, no sé... el matchmaking... vale que esté jugando un Ranked probablemente pero... el matchmaking en... en la punta del robo Están atacando las células Están atacando las células Están atacando las células Aún No tengo suficientes minerales No tengo suficientes minerales Gracias por ver el video. 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 Gracias.